Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública 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 y que lo que consiguen nadie se los regaló. Es un triunfo única y exclusivamente de ustedes. Bien regulado, transparente, con una evaluación que tiene una lista de prelación y que después el poder seleccionar un lugar de trabajo a partir de las plazas disponibles es un derecho que tienen y que se va otorcando por esa lista de prelación. Pero que además ese proceso, como lo vimos el día de hoy, es ya absolutamente transparente. Este proceso de asignación se hizo el día de hoy aquí, en frente de todas las maestras y de los maestros, en frente de los medios de comunicación, en frente de organizaciones de la sociedad civil, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de la Transparencia, con gente del medio periodístico, en fin, abierto plenamente a toda la sociedad para que no quepa duda de su transparencia, de su eficacia, de su eficiencia y de que esto es justicia. Justicia para las maestras y los maestros que han trabajado muy duro, que se han dedicado durante mucho tiempo a estudiar o en otros casos a regularizar su posición. Muchas de las maestras y de los maestros que hoy nos acompañan son, en estricto sentido, de nuevo ingreso, que están saliendo de las escuelas normales o de alguna otra institución de educación superior, pero hay muchos otros que son maestros que llevan muchos años frente a grupo y que no habían podido regularizar su plaza precisamente en muchas ocasiones por el sistema poco transparente y opaco que existía antes y que hoy lo han podido hacer y que hoy también nos acompaña. Y por eso esto es algo que nos da mucho gusto y además hoy quiero decirlo y lo quiero anunciar que este proceso, que es la segunda vez que hacemos en la Ciudad de México, por primera vez en esta asignación del mes de agosto para iniciar la tercera semana de agosto el ciclo escolar, se hará así en todo el país. Todos los estados de la República, las 32 entidades, se sumarán a este proceso que inició de manera pionera la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública y todas las entidades se estarán sumando para hacer procesos similares en donde sea la transparencia, el mérito, el esfuerzo, lo que haga la asignación de las plazas a las maestras y a los maestros. El día de mañana voy a estar en San Luis Potosí, pasado mañana voy a estar en el Estado de México con los maestros mexiquenses y así en todo el país se estará haciendo esta semana y la que sigue y en algunas otras un poco después porque los exámenes o las evaluaciones se hicieron después, pero en todo el país se hará este proceso. Y eso es algo que nos llena de orgullo, de felicidad y que queremos reiterar nuestra felicitación a las maestras y a los maestros. Pero además de eso, además de este proceso que hoy ya vimos, hoy es un día muy especial porque hoy es un día en el que estamos dando el banderazo o el inicio para la preparación de un ciclo más de la educación en nuestro país. Y lo estamos haciendo con maestras y con maestros con un absoluto compromiso con lo que es nuestra razón de existir, tanto de las maestras y de los maestros como de quienes somos una autoridad educativa, los niños y las niñas de México. Ahorita estábamos escuchando a Sarai La Pasión con la que nos habló de ser maestra. Ella viene, como seguramente muchos de ustedes, de una familia de maestras y de maestros que tienen una profunda vocación por servir a los niños y a las niñas, que tienen una profunda vocación por enseñar. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República La República La República Gracias por ver el video.